Mi primer sencilla para todos ustedes que son allá en todas las radios Ahí está también, solteros No quiero problemas, ¿ah? ¡Vámonos! Los días sin ti no es la pena muerte Son tragos amargos de resoledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, mis ojos de pie Bésame, déjame de locura y bésame Cuando me tengas miedo, cuéntate Sabes que te quiero, aclégame Hasta que tu cuerpo sienta Que soy tuya Corazón No muda Amame, déjame de locura y bésame Cuando me tengas miedo, cuéntate Sabes que te quiero, aclégame Hasta que tu cuerpo sienta Que soy tuya Corazón Si un día te vas, declaré, me voy a estar No vale la pena vivir sin amar Dependo de ti Entrégame de locura y bésame de locura y bésame Y ahora, preparándose así Ya sé que no me amas, ya sé que te vas Pero quédate esta noche Pero quédate esta noche Pero quédate una noche más Una noche y ya no me amas Ya sé que no me amas, ya sé que te vas A tu cara muera por el dolor Pero quédate esta noche Aunque tus palabras Pero quédate una noche más Ya no me amas, ya no me amas, ya sé que te vas Eso que no me amas, ya sé que te vas Pero quédate esta noche Pero quédate una noche más Pero quédate una noche más Aunque ya no es tuya Pero quédate una noche más Y no vuelvo a sentir Que es tuya En tu corazón Claro que sí, ahí estábamos con Amame Para que se lo dediques a esa persona que tanto amas Que quieres que sea tuya Y de nadie más